Una de las cosas que a mí me molesta más es la doble moral. Es una de las cosas que más rechazo como ser humano. ¿Qué pasaría en esta comunidad si esto estuviera sucediendo en Venezuela? Si estuviera sucediendo en Cuba, si estuviera sucediendo en Nicaragua. Y lamentablemente hay un silencio cómplice por parte de nuestras autoridades políticas que con toda razón, y quiero subrayar y volver a subrayar, con toda razón denuncian estas cosas cuando suceden en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, pero se callan cuando sucede aquí en los Estados Unidos. Que denuncian con toda razón y con toda la fuerza que uno pueda hacer lo que sucedió recientemente cuando deportaron a estos niños venezolanos y los metieron en un barco y los sacaron a su suerte. Pero no escucho la misma ira con estos niños que estaban encerrados en jaula o con estas criaturas que la llevan para México a esperar que sus alegatos de asilo político sean escuchados por un juez de inmigración, pero las meten precisamente en ciudades donde pulula la mafia, pulula el crimen organizado, la trata de seres humanos, y no nos preocupamos de eso. Lo vemos como normal. Al contrario, aplaudimos que cubanos que están pidiendo asilo y que se sabe que fueron perseguidos en Cuba, estén en Luisiana sin ningún derecho, y en muchos de ellos presionados para que pidan la autodeportación y según ellos mismos nos cuentan, abusados. Silencio por nuestras autoridades políticas. Y esa es la hipocresía que a uno le molesta, porque estoy seguro que si eso sucediera para muchos de nuestros funcionarios políticos en una administración demócrata, se estuvieran rasgando la vestidura y estuvieran hablando de cómo los demócratas se venden a los comunistas. Sin embargo, cuando sucede en una administración republicana, esa hipocresía, ese silencio hipócrita y cómplice, pues lo que hace es que sus denuncias no tengan ningún valor, no sean creíbles, porque evidentemente son denuncias que las matizan, pues su preferencia política, no realmente su vocación de defender los derechos de aquellos que son violados en cualquier país del mundo. Porque si fuera realmente la vocación de defender derechos, estuvieran criticando lo que están haciendo con esas mujeres, estuvieran criticando lo que están haciendo con esos niños en la frontera mexicana, que muchos se los deportan y son víctimas de los traficantes de seres humanos que están en esa frontera para que terminen siendo mercancía de cambio, gente que los termina abusando sexualmente, muchos de ellos. Ese es el tipo de hipocresía que realmente hay que rechazar y que repudiar y hay que condenar la falta de consistencia de nuestros funcionarios públicos, la manera que ellos escogen criticar, usualmente siempre escogen criticar a aquellos que no son del partido de ellos, pero cuando es del partido de ellos, el silencio cómplice yo creo que los convierte a ellos en culpables. Pero Fernanda, regreso yo con ese tema de precisamente de cómo se está en un día tan importante como el Día de los Derechos, o sea, de cómo estamos viendo que los derechos de las mujeres están siendo todavía y lamentablemente, con el silencio cómplice de muchos violados en muchas partes del mundo.